¡Qué bueno! Dígalo pues Allá en casa, venga conmigo el poderoso está Conmigo, con usted en casa Dígalo pues, a parte Aquí vengo a cantar señores con mucho gozo Cobran un fervor, aquel que dejó su gloria Ha transformado mi corazón Y tú tienes que venir y darle tu corazón Con amor y fuerza, peor a vencedor Subirás montaña, saltarás los muros Y le dirás a todo el mundo, como Dios ninguno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El poderoso está conmigo, este lado El poderoso está con todos El poderoso vive en mi corazón ¡Qué bueno! El que está contigo en casa A pesar del problema que hay Tú no estás solo Seguimos adelante Vamos Guatemala Vamos México Aquí vengo a cantar señores con mucho gozo Con gran fervor El poderoso está conmigo, el poderoso está conmigo Y tú tienes que venir y darle tu corazón Con amor y fuerza, con amor y fuerza, te hará vencedor Subirás montaña, subirás montaña, saltarás los muros Y le dirás a todo el mundo, como Dios ninguno El poderoso El poderoso está conmigo, el poderoso está conmigo El poderoso está con todos Allá atrás no se oye Allá atrás no se oye El poderoso está conmigo El poderoso está conmigo El poderoso está conmigo, el poderoso vive en mi pensamiento Aleluya Ese